Por verán, hace seis días tiempo Santiago. Ya está muy oscuro. ¿Cuánto dijo que no demoraría? ¿Jaderita? ¿Nativa? ¿Miguel? ¿La habitación viene por ahí? ¿Dónde acaban de pasar cambiando sus memorias? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? El silencioso corral donde las gallinas están amostrando sus días. En la institución educativa Jesús Nazareno Chocope justamente estamos con la profesora indicada y encargada del concurso de declamación por los 100 años de Pro-Poema Trice. Justamente estamos con la remesante porque no voy a conocer su nombre y también cómo se viene desarrollando el concurso. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días con todos. Recibo en el cordial saludo del profesor Ananías Carranza Costa, director del OJELAS COPE y de la jefa del área de gestión pedagógica, la profesora Margarita Rosario Vázquez Querrones, quienes en este momento se encuentran en una reunión muy importante convocada por la región, por la GRE. El concurso es en homenaje a los 100 años del poemario Trice de nuestro bate universal César Vallejo Mendoza y están participando en este momento 17 instituciones educativas del nivel secundario. Del nivel secundario. Sí, porque solamente es para el nivel secundario, así está la organización, así está en las bases. Hemos empezado ya, se ha empezado como a las 9 y cuarto de la mañana más o menos, que es como estaba programado el evento, con una parte de socio emocional, se le ha dado soporte socio emocional a todos nuestros estudiantes participantes antes de empezar y luego ya hemos empezado el evento, ¿no? El cual se está desarrollando en este momento en los ambientes de la institución educativa Jesús Nazaret. Es importante este tipo de eventos académicos para los adolescentes que están en pleno aprendizaje y esto se hace hacia un homenaje a uno de nuestros escritores a nivel, muy reconocidos a nivel del Perú y del mundo. Exacto, exacto. César Vallejo Mendoza es uno de nuestros grandes escritores y Trice es uno de sus poemas con el que se hace conocido a nivel mundial y recibe muchos galardones con eso, ¿no? Trice es un poemario que surge en el año de 1922, pero ya se vino gestando un poco antes y en todos esos momentos César Vallejo sufrió algunos acontecimientos muy importantes que marcaron su vida como son la muerte de su madre, una decepción amorosa, perdió a su gran amigo Abraham Valdelomar, ¿no? Entonces fue despedido del trabajo también, ¿no? Se le consideraba un agitador en ese entonces y fue así como fue surgiendo el poemario Trice. Y luego ya en el año de 1922 sale a la luz, ¿no? Y resulta ser pues un poema tan humano, con tantos sentimientos encontrados, ¿no? Por todo lo que había pasado César Vallejo. Señorita profesora, este evento es realizado a nivel de toda la provincia. ¿Cuántas instituciones educativas participan? ¿Qué tipos de colegios están, forman parte solamente instituciones públicas o también privadas? Bien, este concurso es organizado por la Gerencia Regional de Educación. Va dirigido para los estudiantes de secundaria, solamente para el sexto y séptimo ciclo. Y tenemos hoy día a nivel UGELASCOPI 17 instituciones educativas. Dentro de ellas una particular que nos están, que están participando en este momento. Luego del evento tendremos a un representante, ¿no? Quien nos va a representar justamente a UGELASCOPI ya en el evento a nivel regional. Sí, que el día de hoy sale ya el representante para la etapa regional. Sí, efectivamente. Ya tenemos un jurado conformado por el escritor de Casa Grande, el profesor Salazar Castillo Enrique. Él es reconocido acá en la zona. Tenemos también a la profesora Yuliaro, profesora de comunicación, una excelente profesora. Y también una representante de UGEL, que es la profesora especialista Aiza Castillo Magdalena. ¿Cuáles son los índices de calificación y quiénes son los jurados? Bien, los jurados son los que acabo de mencionar, ¿no? Y solamente tenemos una ficha establecida ya bien establecida, sí, y nosotros no la podemos cambiar, ¿no? Entonces, este... y en base a esa ficha se está trabajando. Profesora, y con este mensaje, con este concurso, ¿qué es lo que se deja para los alumnos, para los adolescentes en esta etapa de la adolescencia? Y sobre todo que ya están terminando la secundaria. Bueno, primero, es una sensación de emoción que nos ha dado reencontrarnos, porque después de estos dos años, que no hemos podido reencontrarnos en forma presencial, ¿no? Entonces, este es el primer concurso a nivel UGEL ASCOPE en forma presencial. Y con ellos estamos empezando los demás concursos, que ya se vienen otros concursos regionales y los concursos nacionales también. Entonces, estamos dando inicio, por eso que ha sido una mañana un poco emotiva, tanto porque ya los poemas de Vallejo son emotivos, ¿no? Ya tienen una mezcla de emociones que nos hacen sentir. Pero otra cosa también ha sido el reencuentro, volver a reencontrarnos con nuestros estudiantes, con nuestros maestros, con nuestros directores, ¿no? ¿Cómo se decide, en este caso, que sea la institución Jesús Nazareno o la anfitriona? Bien, se decide por la accesibilidad, ¿no? Entonces, vienen de todo... como ya le dije, es un evento provincial. Entonces, vienen de todos los lugarcitos, de Casagrande, de Rasuri, de Paixán, de Chicama, ¿no? De Santiago de Caos, de Sausal. Entonces, incluso tenemos al representante de Iñaguén acá, también se encuentra con nosotros, ¿no? Entonces, y esto es lo más ético, ¿no? Y aparte que tienen una institución muy bonita que, gracias a la reconstrucción, ya están disfrutando con nuestros estudiantes. Con infraestructura moderna que cuenta, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Soy la profesora Nisida Vera Carguapulca, especialista de UGEL ASCOPE. Y esta mañana estoy a cargo del concurso de declamación. Bien, muchas gracias. Miembros del jurado, clara docente y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Tengo el agrado en esta mañana de poder reclamarles el poema número 28 del filte, en honor al bate universal. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el vacunto ofertorio de los chorros pregunte para su tardanza de mal. Hacقة la montaña fundamental en matrimonioными, aunque después no cumplió focus por los obstructos mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a llegar ya?